Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, estamos el día lunes, día lunes, ¿qué día? Ah, pues el 14 de febrero, día de la muerte de la amistad, y acá ando en Tijuana, ¿cómo la ven? Andamos llegando a Tijuana en este momento aquí con mi primo Luis. Hola, saludos a todos. Es bien raro yo en la cámara, ¿no? Ok, saludos a todos. Y bueno, este fue un viaje no planeado para mí, para él si ya tenía planeado venir, pero... No, que ni tanto, que el sábado, este, era plan para el sábado y me la cambiaron los planes de ellos, pero pues aquí fue de muy espontáneo, que ni mi familia, como sabes, me iba a acompañar, ya le había dicho de la noche que pedí yo a venir conmigo de familia. Y nada. Y nada, y en la mañana le digo, ¿y sabes qué? Pues que no va a venir. ¿Quieres ir? Vamos, vamos. Como dice el buen mexicano, no va a venir mi jefa conmigo, mi hermano. Mi jefa. Este, si quieres acompañarme, te invité unos tacos. Miren, aquí es un stop, es un alto, perdón, que te interrumpa. No, dale, dale. Pero es una sugerencia, si quieres parar o no. Ah, sí, aquí en México no es igual. Ay, casi, casi. Casi deja del carro y... Ay, y luego, ¿qué? Y los topes. ¿Qué dijiste? ¿Quieres unos tacos? Ah, sí, que lo invité a los tacos y creo que me dijo, no, pues... No, pues ya, ya, esa, ya, esa invitación ya estuvo más... Más formal. Más tentadora, ¿no? Sí, pues ya aquí en tacos y todo, pues vámonos. Y acá andamos, miren, andamos en Tijuas. Sí, vengo a una cita con el doctor para hacerme una cirugía que ocupaba ya hace tres años hacerla. Ajá. Y gracias a Dios, pues ya, como venimos hablando, pues todo el camino. Los tiempos de Dios son perfectos. Y los tiempos de aquí, desde el stop, ¿qué? Aguas. Sí, me voy a meter aquí bien, mamá. A los mexicanos. Ay, Dios mío. Me voy a dar chance a la ver en blanca para que no se enoje la gente conmigo. Hay que decir, ah, bueno, es buena onda, está dando la vuelta mal, pero es buena onda. Estamos en 14 de febrero, pues te van a recordar el 10 de mayo. Ay, ay, ay. Turn left to Boulevard Agua Caliente. Te pasaste del Boulevard Agua Caliente. Agua así. Bueno, entonces, aquí venimos. Rurita tomó un más adelantito. Ah, aquí está el agua caliente. Sí, no, no me había pasado. Vengo bien. Pues ahí te digo que turn left. Ajá. En esta, en la agua caliente. Es que tienes que escuchar bien. Agua caliente. Si no, si no, no, no vas bien. Este, sí. Bueno. Sí, está bien. Como dijiste ahorita, se atravesa la gente y ya, se nos acaba de ahorita atravesar alguien. Bueno, mira qué bonito día, eh. Está excelente. Está muy bonito. Está muy rico el día. El clima está confundido, pero pues para nosotros está muy a gusto. Esto, esto que ya se siente medio, medio primaveral. Este, fue muy a gusto, la verdad. Es un buen día para, para estar vivo. Así es. Bueno, pues ahora andamos acá en, comiendo en el taconazo. La última vez que venimos aquí a Tijuana, comimos aquí con, con mi tía, Ruy, 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 con Flavio. Ahora me tocó con Ruy. En la zona río, acá enfrente de Coscos, se llama el taconazo. Pero ahorita le tomamos a la comida. Ya terminamos de comer. Pero miren, quiero mostrarles algo. Miren. Este es mi plato. Como ven, nomás puras servilletas. Limones. Acá me quedó un poquito de rábanos. Salsa. Pero miren. Este es mi plato. Pero miren lo que comió Luis. Frutitas. Muy ricas. No, más que nada. No me gusta la carne con antibióticos. Así que yo tengo mi carne, este, orgánica en la casa, en la que me gusta comer. Qué mal me hace quedar, ¿verdad? Él acá, en la taquería, comiendo pura naranja y iwis. Pura vergüenza pasando aquí a él. Toda la gente se me queda viendo. Que qué rollo con este, que está enfermo. ¿Qué le pasa? ¿Tiene cáncer? No. Al contrario. A veces cuida y yo no. Pero bueno. Por algo, yo pago las consecuencias. Pero estaba muy rico. Me comí un vampiro y una mula. ¿Qué una? ¿Fueron dos? ¿Ya te vi? No, era una nomás. Un vampiro y una mula. No, pero era dos siquiera. No, era una mula, pero tenía doble carne una arriba de la otra. O sea, las mulas tienen dos. Ah, no, ya sé. Es que estaba partida por la mitad, por eso hice dos. Me quema. Me quiere quemar, mi primo. ¿Cómo la ven? Eran dos, pero era una sola, pero partida por la mitad. Sí, ok, está bien. No me creyó. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes sí me creen? Pero bueno. Si te quemaste. Nah. ¿Le has dicho mejor sus ondas? Yo sé que es verdad. Era una partida por la mitad. Yo vi dos quesadillas. Eso fue lo que yo vi. Ahorita, ya que termine la grabación, yo les voy a preguntar. ¿Y en la próxima grabación? En la cuenta, en la cuenta lo podemos ver. Ya después les digo. Si puedo o no, fueron dos. Ok, voy a preguntar si les puedo hacer unas tomas ahí a donde están cocinando. Bueno, miren, acá seguimos en el taconazo. Quiero que vean esto. Miren nomás. Riquísimo. ¿Cómo? ¿Esta es la de adobada? Adobada. ¿Pero no la del pastor? Es lo mismo, adobada y al pastor. Ah, órale. Pero, ¿qué no lleva piña también? Ah, ya está arriba. Ya la veo. Órale. Así salió. Aquí está el resultado. A ver, a ver, a ver. Aquí tenemos el resultado final. De que siquiera... Era una y una nomás. Aquí conmigo el recibo. Que dice... Si era una... O dos. Era una nomás. Aquí les va. Aquí les va. ¿Qué tal? Dice aquí. Aquí dice el vampiro de lengua. El qué. El mulita. Y el agua. Pero no dice... No dice si es una o dos. Aquí va. Mira, aquí va el número. Una, dos. Paparapá. Una de cada una. Ah, ¿ves? Les dije, pero no me creía. A ver, no sé ahorita que les tomo para acá. Miren. Saludos para Los Ángeles. Saludos. Gracias. 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 Aquí haciendo la publicidad. Bienvenidos a Santa Corazón, Río. Iguala. Hay otro... Hay otro más de estos? Sí, hay río, playas, caletes, hipólogo y gallo. ¿Cuántos son? Cinco, seis. Gracias por la atención y el servicio. Les agradezco mucho. Son bienvenidos cuando vamos a la gente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos tomando aquí. ¿Esta es qué? ¿Qué carne es? Tripas, suadero y buche. Ah, órale. Tripas, suadero y buche. Muy bien. Perfecto, gracias. Aquí está, miren. Este es el taconazo. Para los que vengan aquí a Tijuana, tienen que venir aquí a este lugar. Muy rico, eh. Recomendado 100%. Así es que no se olviden, el taconazo. En el que estamos ahorita es en Plaza Río. Zona Río, Zona Río. Zona Río, Zona Río. No es Plaza Río, es Zona Río. Sí. Zona Río, está enfrente de Costco. Así es que, bueno, ya vieron aquí que chulada de comida. Muy rico. Mira, muy bonito el lugar. Excelente. Así es que, muy bueno. Bueno, pues aquí ya salimos de comer. Y aquí andamos, vamos para el lado de playas de Tijuana. Aquí nos toca un poquito de tráfico aquí en Tijuana, precisamente en el centro. Bueno, no es el centro, sí será el centro de Quinoa, ¿verdad? Bueno, quizás dice. Y ahorita son las tres y media de la tarde del día lunes. Hoy estamos a 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Por aquí cerca, es donde estaba el hotel. Donde está el hotel donde nos quedamos el otro día. Por aquí cerca, no sé dónde, pero por aquí andamos cerca. Este... Con este guate. Y se fijan, ¿eh? A ver, vamos a ver, ¿para dónde nos están mandando el GPS aquí? Ok, ya casi... La última calle que queda allá, creo. Va a ser una pequeña izquierda y luego una derecha. En la avenida Hidalgo. ¿Y aquí qué? ¿Es el que pasa primero o que ya te pitaron? Creo que ya tienes que verte ahí. No, no de mí. Es que está la muchacha que estaba pasando. Ah, le pito a la muchacha entonces? No sé. Turn left onto Avenida Hidalgo. Then turn right onto Avenida Independencia. Turn left. Turn left. Escuela de Manejo, mira. Aquí hay varios mares para tomar clases. Ok. All right. Aquí andamos en Tijuas. Turn right onto Avenida Independencia. Avenida Independencia. A ver, aquí vamos, señoras y señores. Bueno, voy a tomar un poquito más adelante porque nos está dando el sol en la puro frente. Oye, ¿por qué me están dando por acá esta? Ok, ahí. Bueno, pues aquí seguimos. Aquí vemos parte de Tijuana. Bueno, pues aquí estamos llegando al cementerio a visitar la tumba de mi tío Luis. Y bueno, aquí venimos con Luis, que a él no le tocó venir cuando fue, cuando venimos a, cuando fue el sepelio. Pero, pues bien, en este momento le trajimos unas flores a mi tío. Y, pues Luis no conocía por acá. Casi el cementerio está arriba de, de una montaña acá en Tijuana. Y la otra vez nos estacionamos bien a la orillita con Flavio. Ni cuenta se dio que había un voladero para acá, para abajo. Pero bueno, si quieres Luis, vamos a... Aquí está bien cerca de la entrada. Están construyendo más. Campeón. Cuéntame un poquito Luis, a ver qué sientes en este momento. Se siente una... Imagino como tristeza, nostalgia. Mejor este... Hay unos cuantos después. Sí, verdad. Mejor te lo guardas. Sí, igual yo cuando fui a visitar a mi papá también. Es una... Son varias emociones juntas. Pero aquí vamos llegando ya. Miren, todavía no le han puesto la lápia. Todavía están las letras donde dice Drusilita. Jocelyn. Luis. Leslie. José Luis. Y no sé si vamos a poderle poner las... Las flores, Luis. Porque no veo... Que tenga todavía para ponerle. No sé. No sé si se le pueden poner acá abajo. Digo que... Esas son para ese, ¿no? No sé. Debería tenerla... Así como este, pues que tiene... Para las flores. Pero bueno, te dejo un ratito solo Luis Parque. Tú pases este momento. Acá están enterrando a alguien. Con mariachi. Todo lo que así. Bueno, pues después de... De... Fue en diciembre cuando mi tío falleció. Y... Acá estamos. Acá estoy de regreso. Ahora vine con mi primo Luis. Y... Acá estamos de regreso en el... Cementerio. Están todavía las letras. Las letras que escribieron mis primos. No sé si se alcanza la B. Está un poco alto, pero... Pero esa es la tumba de mi tío. Que todavía le falta su... Su lápida. Y bueno, aquí le dejamos estas flores. Estas azulitas con amarillo. Porque todavía no tiene... La parte para ponerle las... Las flores, pero... Pero bueno, aquí estamos. En esta tarde de... Lunes acá en Tijuana. Y me siento muy... Se puede decir orgulloso de... De haber cumplido esta misión de traer a mi primo. Ya que él no pudo venir cuando... Cuando fue el... El sepelio. Cuando mi tío falleció. Y pues me siento... Honrado a la vez también de... De poderlo traer a él acá. Para que... Que visite la tumba de su papá. Bueno. Ya un rato más. Nos regresamos para Estados Unidos. Y bueno. A seguirle. Durante la semana. Una bonita tarde de acá del... Lunes. Tijuana, Baja California. México. ¿Listo, Luis? Listo. Vámonos. 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 Vámonos.